Regresaron las misiones del avatar y el día de hoy tenemos que ayudar a Zuko Nos dieron el día de hoy 6 misiones nuevas para poder completarlas y así conseguir el chakra de fuego Váyame dentro de una partida para poder conseguir esas misiones Bueno, ahora sí, ya estamos dentro de una partida y le recomiendo venir a esta zonita que se encuentra aquí En esa zona va a haber un santuario de fuego Y ahora sí, ¿qué hacemos en este santuario? Bueno, hay una misión que nos dice que tenemos que romper algo del santuario ¿Con eso? Ah, son 5 cosas, bueno, rompemos 5 cosas del santuario Listo, después de romper 5 cosas nos llevamos a nuestra misión Una misión nos va a pedir que hagamos daño con las armas del fuego control, ¿verdad amiguito? Así es amigo, tenemos que hacer 1000 de daño con fuego control Ahí está Hay otra misión en la cual vamos a necesitar el tren Porque nos pide que avancemos 500 metros estando arriba del... 5 minutos más tarde Ahí está, 500 metros de distancia después y con eso tenemos nuestra misión Adiós, trenesito Eh, otra misión nos va a pedir los carritos de coles Y es destruir uno con fuego control Con eso te deberíamos tener nuestra misión completada Otra misión del chakra de fuego nos va a pedir que encendemos una fogata Como última misión hay una que nos pide que matemos a 5 enemigos en partidas diferentes Eso quiere decir 5 partidas, 5 enemigos, 5 madreadas Se cayó Y ahora sí amigos, completamos todas las misiones del chakra de fuego Vamos afuera para ver nuestras recompensas Ahí está, mira, conseguimos una guitarra Conseguimos 2007 Chi Conseguimos una subida de nivel Y el chakra de fuego dominado Ah mira, subimos 3 niveles haciendo estas misiones Así que bastante bien Como ven ya vamos a la mitad del evento del avatar Si quieres conseguir todas esas recompensas No olvides seguir esta cuenta Porque vamos a traer todas las misiones